¿Qué es la Universidad de Colima? El día de hoy quiero dar la bienvenida a los invitados que nos acompañan por parte de la Universidad de Colima, la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, maestro Carlos Alberto Montes Carvajal, delegado Campus Tecomán, maestra Ana María Gallardo Vázquez, delegada del Campus Manzanillo, doctor Carlos Alberto Ramírez Huelvas, coordinador general de extensión, maestra Vianeya Mezco Abarajas, coordinadora general de comunicación social, doctora Xochitl Angélica Rocío Trujillo Trujillo, coordinadora general de investigación científica, doctor Juan José Contreras Castillo, coordinador general de tecnologías de información, doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo, secretario técnico de la rectoría, maestra Genoveva Amador Fierros, directora general de relaciones internacionales y cooperación académica, maestra Alza Guadalupe Chávez de Anda, directora general de orientación educativa y vocacional, maestro Martín Jesús Robles de Anda, director general de educación media superior, maestro José de Jesús Martínez Puga, director general de servicio social y práctica profesional, maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de educación continua, maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, directora de CUBI, doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de educación superior, maestro Obed Guzmán Ceja, director de la facultad de ciencias marinas y uno de los planteles anfitriones, doctor Marco Tulio Buenrostro Nava, director de la facultad de ciencias biológicas y agropecuarias, también plantel anfitrión, y por parte de la red global MX, pues dar las gracias a la maestra Gabriela Núñez, presidenta de la red global MX Capítulo España, doctora Adela Rendón, vicepresidenta y coordinadora de ciencias, tecnología, innovación y academia, y compañeros de la red que se han conectado también, como Alejandra Valesa, que nos acompaña desde Alemania. También, por supuesto, dar las gracias a todos los estudiantes de la facultad de ciencias biológicas y agropecuarias, y de la facultad de ciencias marinas que nos acompañan, otros directores de las facultades de la Universidad de Colima, los estudiantes de diversos programas educativos que nos acompañan por Zoom, así como por Facebook Live y YouTube, y al licenciado Jorge Vega como representante de comunicación social para la cobertura de la reunión de arranque. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, quiero cederle la palabra a la doctora Adela Rendón, quien nos va a dirigir un poco. Gracias. No puedo hablar. Ya, ya, gracias. Ya me habilitaron. Muchísimas gracias. Pues nada, feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, tanto a todas las personas que están aquí presentes. Muchísimas gracias. Como los directivos de las diferentes facultades. Muchísimas gracias. Y solamente decirles que va a ser una experiencia muy grata, porque la doctora Cristi Peña realmente es un ejemplo de profesionista, un ejemplo de mujer que ha trabajado duro, constante, y que nos va a dejar muchas enseñanzas. Muchísimas gracias y les cedo los micrófonos directamente. Gracias. Gracias, doctora Rendón. Antes de comenzar, le voy a pedir también al doctor Marco Tulio Buenrostro Nava, director de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que nos dirija unas palabras, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos aquí en México y muy buenas noches a todos en Europa. Antes que nada, pues quiero agradecerles esta oportunidad que nos brindan, tanto a la Facultad de Ciencias Marinas, como a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de poder tener este tipo de experiencias, de capacitación y de intercambio académico-científico entre ambas planteles y también a la Universidad de Colima. A nombre del maestro Obed Guzmán Teja, director de la Facultad de Ciencias Marinas y de un servidor, estamos muy agradecidos y estamos seguros de que va a hacer mucho impacto esta plática por el tipo de tema que manejan y es muy oportuno para nuestros programas. Nada más por mencionar algunos, la Facultad de Ciencias Marinas tiene el Programa de Ingeniería Oceánica, Gestión de Recursos Marinos y Portuarios y el de Oceanología. Y por parte de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, tenemos el Programa de Ingeniero Agrónomo, licenciado en Biología y Maestría Interinstitucional en Agricultura Protegida, que podrán participar aquí en esta charla. Pues quiero agradecerles también, tanto a los directivos por parte de la universidad y de la red, esta oportunidad que se les brindan a sus planteles y en general a toda la universidad. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias, Maestro Buenrostro. Y ahora sí voy a presentarles a la doctora Christy Peña. Ella es ingeniera ambiental por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en Ingeniería de Procesos y Ambiental por la Universidad de Stuttgart y doctora en Calidad del Agua y Tratamiento de Residuos y Tecnología del Reciclaje también por la Universidad de Stuttgart en Alemania. Ha colaborado en empresas mexicanas, alemanas y escandinavas como gerente de gestión ambiental y salud ocupacional. Ha sido consultora en temas relevantes a ESG y SDG, directora técnica de ventas en la región EMEA para proyectos de manejo integral de residuos orgánicos y biogás, ingeniera de proceso en diseño y operación de PETARS y EDARS, y gestiona aerobia, revalorización de biosólidos y residuos orgánicos. En el 2018, Christy fungió como directora de dos maestrías en la Universidad de Stuttgart. Es presidente y cofundadora del capítulo GESEN de la Red Global MX, donde también colabora como impulsora de programas de empoderamiento de la mujer dentro de la Red Global MX Europa. En 2020, funda KFG Envirosmart Solutions, agencia de innovación tecnológica y social enfocada en educación sustentable, economía circular, revalorización de residuos orgánicos para producción de energía renovable. En su rol como gerente de proyectos de innovación tecnológica, incluye la dirección de la estrategia comercial en México, desarrollando estrategias B2B y B2C en México. Y sin más, le cedo la palabra, doctora Christy. Bienvenida. Muchas gracias. Realmente es un honor estar aquí con ustedes, compartir un poquito de mi experiencia personal y obviamente técnica en temas como la digestión de Nairobi, que yo creo que especialmente para aquellos estudiantes que están en el sector agropecuario, será muy interesante y espero que pueda ser de contribución a las materias que cursan, a generar más interés en este aspecto que son los residuos orgánicos, que hoy día se caracterizan por ser un residuo y que terminan en algún relleno sanitario, en una zanja, en el río, y bueno, que puedan descubrir también lo que podemos hacer con ellos y que realmente es una oportunidad para no solamente resolver problemas del medio ambiente, sino también para generar un recurso económico que pueda ayudar a los granjeros y bueno, a nosotros también dentro de la sociedad. Así que agradezco a la Universidad de Colima y a todos los presentes por permitirme compartir esta charla con ustedes. Y bueno, sin más preámbula, me gustaría empezar a compartir mi pantalla para ir directamente a la temática. Bien, creo que ya deben de estar viéndola completamente. Pues bien, me voy a enfocar hoy mismo en la digestión de Nairobi avanzada para los residuos orgánicos y con ello me refiero primeramente a un poco sobre mi persona para que sepan también algo más. Por ejemplo, pueden visitar cualquiera de estos links, les haré llegar la presentación y pueden conocer un poquito más sobre las diferentes actividades que he hecho en estos prácticamente 17 años en Europa, en donde pues he tenido entrevistas para poder hablar sobre lo que es residuos orgánicos o la basura, como comúnmente le llamamos, y que podamos concientizar a la gente de la importancia de colocar pues atención a nuestros residuos. Como bien les comentaban, en el 2020 fundé la empresa KFG Environmental Smart Solutions y somos una agencia ingeniería de innovación tecnológica y social. ¿Por qué? Porque creemos que las soluciones tecnológicas siempre deben de estar incluyendo la parte social en la solución para que realmente podamos implementar de una forma holística o de una forma completa las soluciones que nosotros pudiéramos ofrecer. Y ofrecemos consultoría en economía circular, la planificación de biorefinerías, que en un momento les voy a explicar qué es eso, para precisamente revalorizar los residuos orgánicos. Ofrecemos estudios de factibilidad para identificar cuáles son los sustratos más adecuados en los que podemos utilizar para generar biogás, biometano, biodiesel. Integramos los proyectos, es decir, no solamente hacemos la consultoría, sino que también podemos y tenemos la capacidad de desarrollar el proyecto llave en mano, o sea, desde gestionar el qué y el cómo hasta construirlo, implementarlo, instalarlo y echarlo a andar. Capacitamos también de forma continua en línea en español. Creemos que también es importante que toda la información que tenemos disponible, específicamente en los temas de economía circular, manejo integral de residuos, puedan llegar a los hispanohablantes y porque a veces observamos que hay un poquito de desfase por la falta del dominio del idioma inglés o incluso el francés, pero nosotros podemos ofrecer también esa capacitación. Y bueno, vamos a hablar sobre digestión. Hoy vamos a hablar de dos temperaturas claves, 40 grados centígrados y 165 grados centígrados. Ahora mismo descubrirán por qué. Primero que nada, para mí las vacas son un animal que me ayudan a explicarle a la gente que no tiene nada que ver con nuestras ciencias, que son amas de casas, que son granjeros, que son niños. Y me sirve muchísimo para explicarles qué es la digestión de Nairobi. Probablemente muchos de ustedes saben perfectamente qué significa ese término, pero me gusta mucho hablar sobre la digestión de Nairobi con la vaca porque, como ustedes saben, la vaca es un rumiante que precisamente rumea los alimentos cuando primero los ingiere. Y la digestión de Nairobi está precisamente basada en cuatro etapas. La hidrólisis, la acidogénesis, que sería como la primera parte que la vaca está masticando y ganeando la comida. Luego viene la acetogénesis, que sería la segunda etapa de la digestión que los alimentos que ingirió la vaca tienen. Y finalmente viene la metanogénesis, que obviamente esto se lleva a cabo en el caso de la vaca en un intestino, en el intestino. Y bueno, después tenemos como resultado, en el caso de la vaca, pues el estiércol, algunos gases que probablemente el animal genere. Y en el caso de la digestión de Nairobi, tenemos el digestato y el biogás. Si bien, científicamente hablando, estas son las etapas de la biodigestión, hoy me voy a enfocar exclusivamente en la hidrólisis. ¿Por qué? Porque esta es la parte, en mi opinión, clave en la digestión de Nairobi. Si logramos entender cómo se lleva a cabo esta primera etapa para desdoblar los biopolímeros complejos como polisacáridos, proteínas, lípidos, entonces puedo optimizar mis procesos de digestión de Nairobi. En otras palabras, voy a poder recibir mayor material en un menos tiempo. Bien, ahora, específicamente me voy a enfocar en los pretratamientos de lodos activados y de residuos orgánicos. ¿A qué me refiero con pretratamientos? De acuerdo a mi experiencia, podemos clasificarlos en cuatro tipos. Los biológicos, que serían, por ejemplo, los tratamientos enzimáticos, o bien el uso de herramientas genéticas. El físico, que es, por ejemplo, la aplicación de homogenizadores a alta presión. Un impacto, elementos ultrasonicos, pulsos, y por ejemplo, incluso irradación gamma. También tenemos los pretratamientos químicos, que podrían ser la adición de un ácido o una base para generar y acelerar la hidrólisis del sustrato, ozonificación, agregar un peróxido, o bien inhibidores específicos, tal vez de la metanogénesis. Y finalmente tenemos los pretratamientos térmicos, que sería la aplicación de temperatura directamente, o bien la aplicación a través de un baño María, que le llamaríamos en español, o microondas. En estos últimos, vamos a decir, ocho años, yo me he especializado en el tratamiento térmico, y le llamamos básicamente hidrólisis térmica. ¿Y por qué? Porque consideramos que el pretratamiento térmico en la parte de la hidrólisis va a modificar, por ejemplo, el flóculo del lodo, o bien las características del sustrato, pero solamente de una manera física. Como quien dice, voy a partir en dos las macromoléculas que tengo para extraer todo lo que está dentro de ellas y poder maximizar mi proceso. Entonces, destruyo básicamente las cadenas químicas para poder accesar a todo ese material. De tal forma que hoy día ya existen diversos tratamientos a nivel industrial que ya incluso se comercializan, que bueno, un tema será entender si es económicamente viable para mi proyecto, o si preferimos utilizar otro tipo de tratamiento para que sea pagable. Aquí les pongo algunos ejemplos de tratamientos que conozco que ya existen a nivel industrial, ya sea químicos, físicos o térmicos. El que yo trabajé por los últimos ocho años es el tratamiento térmico, como les decía, hidrólisis en la parte de la hidrólisis, y puede ser con una digestión mayrovia termofílica, es decir, con más de 50 grados centígrados en mi digestor, o bien con una digestión mesofílica, en el cual puedo trabajar con 30, 35 grados centígrados en digestión. Esta tecnología la desarrolló una empresa noruega que se llama Camby, para la que yo también estuve trabajando. Un poquito del contexto de quién es Camby y a qué se dedican, pues los pongo aquí en contexto. Camby tiene actualmente 56 plantas de tratamiento térmico, THP o THP, como comúnmente se conoce, de las cuales 47 funcionan y 9 están en construcción. Si nosotros quisiéramos hacer un equivalente de a cuántas personas estarían sirviendo estas 56 plantas en donde se maximiza la producción del biogás, porque tenemos un pretratamiento térmico del sustrato, en este caso mayormente lodos activados de una planta de tratamiento de aguas residuales, y en menor número residuos orgánicos que salen de nuestra cocina, estaríamos sirviendo aproximadamente a 62 millones de personas. Casi, casi dos veces la Ciudad de México. Estaríamos atendiendo 5,700 toneladas de materia seca por día. Tienen presencia en 20 países, en cuatro continentes, y el 30% de sus clientes repiten la solución para otra planta de tratamiento de aguas residuales. Y el 47% de esos lodos, si recuerdan, lodos activados en una planta de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo a nuestra normatividad mexicana, puede ser clasificado en tres. Pues con este pretratamiento térmico podemos clasificarlo bajo clase A. Eso quiere decir que lo puedo aplicar directamente sobre el suelo como mejorador del suelo o como fertilizante. Y bueno, el tamaño de plantas que ellos manejan es de 10 a 400 toneladas de sólido seco por día. Recuerden que siempre que hablamos de sustratos tenemos que ser muy específicos para referirnos a materia seca o a materia fresca. En el caso, por ejemplo, del estiércol, la materia fresca tal cual sale del animal, esa es materia fresca. Si yo la combino, por ejemplo, con la orina o con el agua, entonces ya va a ser materia diluida que a la hora que le retiro el agua se va a convertir en materia seca. Entonces siempre es muy importante entender en qué concepto estoy hablando, materia fresca o materia seca. Y bueno, en el caso de Candy, ellos tienen 307 reactores para hacer el pretratamiento instalado en 84 líneas de proceso. Entonces si se dan cuenta, realmente esta solución que en algún momento salió hace 25 años a nivel laboratorio para pretratar mediante temperatura un sustrato, hoy día es una de las tecnologías primordiales y de alta calidad a nivel mundial. Ahora, ¿a quién nos refugimos con el proceso como tal? Bueno, pues primero que nada nos va a incrementar la producción de calidad de digestión. Normalmente en un proceso de digestión de una aerobia convencional tenemos por ejemplo tres biodigestores para tratar X volumen. Con Candy se reduce la cantidad de digestato que voy a tener y tendría solamente uno. Es decir, reduzco un tercio del volumen. Luego, tengo eficiencia energética porque prácticamente el proceso Candy lo que hace es una pasteurización porque está trabajando a temperaturas de 160 grados centígrados que ¿cómo se obtienen? Mediante presión. Es decir, yo pongo vapor de agua dentro de un elemento contenerizado a presiones altas más o menos 6 bares de presión genero una temperatura de 160 165 grados centígrados y controlo el proceso. Entonces, es como si tuviera una olla express para hacer mis frijoles. Y obviamente tengo incremento de producción de biogás a aproximadamente el 20 30 incluso dependiendo del sustrato 50% más de biogás. Y finalmente puedo también tener lo que les comentaba ese biosólido o fertilizante de acuerdo a la clasificación de la norma 004 de Semarna como A. ¿Cómo funciona el proceso? Pues bueno, en el caso de los sólidos de los sólidos de plantas de tratamiento de aguas residuales o sustratos como residuos orgánicos de casa, lo que voy a hacer es primero partirlos en pedacitos. En el caso del lodo, simplemente mando el lodo de plantas de tratamiento de aguas residuales directamente al proceso y entra primero a un pulper que no es otra cosa más que un reactor completamente cerrado, sin oxígeno y lo precaliento a 90, 97 grados centígrados y lo voy a mantener ahí por una hora y media. Después de que está esta hora y media en ese contenedor a 97 grados centígrados lo voy a meter al reactor. Este reactor va a subir la temperatura hasta 165 grados centígrados o 6 bares de presión y voy a retener el material ahí únicamente por 20 minutos. Posterior a esto tengo que bajarle la temperatura y la presión. Recuerden que siempre hay una relación directa entre presión y temperatura entonces tengo que bajar la presión para bajar la temperatura y lo voy a meter al flash tank. En este flash tank va a empezar a reducir la temperatura y lo voy a dejar a por lo menos 100 grados centígrados. En ese flash tank lo voy a retener por una hora y media. Obviamente se pueden imaginar que estamos hablando de 100, 105 grados centígrados a la salida de este pretratamiento y eso quiere decir que entonces tengo que meterle algún otro elemento para seguir enfriando el proceso para poderlo inyectar este material ya hidrolizado a mi proceso de digestión de una aeronía. Entonces aquí lo único que hago es echarle la ingeniería para saber si añado un poco de agua para enfriar o bien material un segundo sustrato que necesite meter a mi digestión a una aerobia para que se pueda enfriar este bulgur. Y entonces el material después de este proceso de hidrólisis sale hidrolizado. Imagínense que es como meter un pedazo de queso a una olla express o bien los frijoles a la olla express. Primero que nada si yo meto unos frijoles a una olla express me voy a tardar para los que les gusta la cocina a lo mejor 30, 40 minutos en preparar los mismos frijoles que si pongo mi olla en la estufa que no sea olla express. Y obviamente el proceso de digestión que yo voy a tener al comerme esos frijolitos en una olla express va a ser más fácil de digerirlos que si yo me como mis frijolitos de olla normal. Entonces ese es básicamente el principio. Ahora bien cómo se vería este proceso de cambio integrado en una planta de tratamiento de aguas residuales. Pues así. Si no están familiarizados perdón si no están familiarizados aquí básicamente lo que hay es una planta de tratamiento de aguas residuales con una etapa de sedimentación el tratamiento biológico el tratamiento secundario y entonces esos lodos que se están acumulando en la parte de abajo son bombeados precisamente a un elemento donde estoy colectando todo el material previo a una centrifugación para remover la mayor cantidad de agua y tener más sólidos y después entran al proceso cambio como les dije un pulver donde precaliento a 90 grados un reactor donde caliento a 165 grados y un flash tank para enfriar y bajarle la presión. Si se dan cuenta aquí tengo varias flechitas esto quiere decir que colecto el calor y lo estoy recirculando en el sistema para disminuir las pérdidas de calor porque pues estoy subiendo el proceso hasta 165 grados y si estoy a 25 grados de temperatura ambiente pues sí es bastante el calor que tengo que meterle en forma de vapor para poder llevar a cabo el proceso. Y bueno posterior a esto enfrío el material como les decía básicamente pasa por un serpentín para enfriar entonces tengo que tener una línea de agua fría o de elemento frío y la salida del elemento caliente y finalmente lo ingreso al digestor. Por experiencia les puedo decir que si vamos a hablar de digestión mesofílica a 30-35 grados lo óptimo es de hecho operar a 40 grados centígrados. Al sistema en general le gusta bastante y se acomoda muy rápido a este tipo de pretratamiento. En caso de que decidan ir por una digestión anaerobia termofílica recomiendo 55 grados centígrados para mantener el sistema y ya ustedes pueden determinar su tiempo de retención en el sistema. Recuerden que el tiempo de retención siempre va a ser calculado en función del volumen del digestor y del volumen de alimentación. Con ello puedo determinar mi tiempo de retención. Finalmente el material debe ser sacado de la parte más baja del digestor evitando la acumulación mediante un sistema de agitación continua y lo voy a sacar por un decantador o un elemento de desaguado en donde igual voy a separar la parte sólida de la líquida la parte líquida la voy a regresar a mi sistema ya como diseñadores uno puede elegir en qué punto y la parte sólida esa es la que mando a clasificar ya sea para utilizarla en la agricultura como mejorador de suelo o fertilizante y clasificarlo bajo la norma 004 de la Semarnat o bien incluso bajo la norma de composta que también ya está aplicándose en México. Pero recuerden todo esto tiene mucho que ver en la clasificación me refiero tiene que ver con el sustrato que estamos alimentando si tenemos residuos orgánicos de casa pues muy probablemente podemos decir que la clasificación o la salida del proceso de biodigestión será más parecido a una composta que a un biosólido ¿por qué? porque simplemente se tratan de residuos orgánicos de casa no de un desecho de animal como el estiércol o de un desecho humano que es realmente el origen de un lodo activado en el caso que sea un residuo orgánico de casa pues simplemente el mismo proceso de subirle acá a 165 grados ya nos está proveyendo de una pasteurización eso quiere decir que entonces por ende estamos desactivando completamente cualquier elemento patógeno que pudiera estar presente en nuestro sustrato entonces encima de todo estamos teniendo un proceso de desinfección para poder garantizar la calidad de nuestro producto a la salida ahora bien esta es por ejemplo una planta de biodigestión en China en donde estuve trabajando ese era uno de mis colegas los digestores son inmensos son de 15 mil metros cúbicos y había seis estos nada más eran las ahora sí que una foto de tres de ellos en China también falla mucho el mantenimiento perdón y este y bueno como lo pueden ver está ahí un poco desgastado pero el punto es que al lado de estos seis digestores forma de huevo que tenían estaba la línea de proceso de la de la hidrólisis térmica de cambio y estas eran las dos líneas prácticamente aquí era donde se recitía el material y se hacía un pretratamiento aquí en esta se ve precisamente el el digestor de precalentamiento aquí están una serie de diez pulpers y luego el tanque de enfriamiento entonces estas eran cuatro líneas de operación una dos tres y cuatro y estos los azules son los hilos de alimentación entonces se pueden imaginar el tamaño de monstruo que era esta es esta planta de tratamiento de aguas residuales con biodigestión para sus biosólidos y el tratamiento termofílico perdón el tratamiento térmico de de capi y ahí yo estuve trabajando prácticamente durante tres años estuve yendo prácticamente cada tercer mes a beijín a pues supervisar y echar a andar el proceso para que pudieran estar recibiendo prácticamente el doble de biosólidos en sus digestores entonces pues estaban muy contentos porque pues realmente funcionaba bastante bien ahora cómo se ve básicamente el material pues prácticamente en el caso del biosólido después de retirarle todo el agua se ve así cuando entra al proceso de hidrólisis termina prácticamente como líquido se ve muy parecido al petróleo y se ve incluso la consistencia es muy parecida al petróleo algo algo viscosa y después se mezcla aquí el el lodo digerido con el lodo hidrolizado y bueno la básicamente la este el el material es un poquito más líquido menos viscoso este es el lodo digerido si se dan cuenta acá estamos manejando materia seca del 15% acá del 12% acá del 7% y acá del 6% que significa que en el 15% hay más sólidos el 6% hay menos sólidos y más agua y finalmente cuando lo metemos a un proceso de centrifuga para retirar la mayor cantidad de agua pues entonces se dan cuenta que tenemos un pastelito de digestato pues prácticamente sin agua tenemos solamente 30-35% de materia sólida y realmente pareciera tierra tierra mojada entonces está muy bien porque pues podemos manejarlo en costales y distribuirlos o simplemente pueden mandar un pequeño tractorcito con un elemento recolector para colectar y esto es la imagen del material que entra ya sea estiércol lodos activados o residuos orgánicos pero así es como básicamente se ve el material ahora en términos un poquito biológicos esta es una foto perdón esta es una foto de precisamente algunos de los elementos claves que se presentan en un bio sólido y como después de someterlo al pretratamiento de cambio prácticamente el material está completamente hidrolizado es decir en pedacitos para que el sistema de digestión de una aerobia pueda absorber más rápidamente el material y aquí un poquito sobre la cuestión de vamos a decir elementos claves presentes en el proceso básicamente en la digestión convencional vamos a tener más organismos acetoclásticos y menos hidrogenotróficos es decir nos van a generar más mayormente este elemento poco hidrógeno y poco CO2 en el proceso de hidrólisis recuerden que la digestión de la neurovia tiene cuatro procesos entonces estamos enfocándonos en la hidrólisis la primera sin embargo cuando introducimos procesos de pretratamiento como la hidrólisis térmica en este caso de TAMBI vamos a tener mayormente presencia de organismos hidrogenotróficos entonces vamos a tener mayor producción de hidrógeno y de CO2 y menor de moléculas más complejas ¿por qué? porque simplemente los desactivamos estamos cambiando sus condiciones hay una hidrólisis del material y entonces se fomenta la producción de hidrógeno liberado literalmente de los elementos que tenemos presentes en nuestro sustrato y bueno como cualquier proceso de digestión de una neurovia nos tenemos que enfocar en la producción por ejemplo de del metano tenemos que observar la demanda bioquímica de oxígeno perdón demanda química de oxígeno los ácidos grasos volátiles nuestro pH y prácticamente estos cuatro elementos son también claves en una biodigestión vamos a decirle de alta tasa con un proceso de pretratamiento como cambio entonces cuando nosotros empezamos a monitorear un proceso de alta tasa modificado con este proceso de pretratamiento lo que vamos a encontrar es que los ácidos volátiles van a empezar a incrementar el pH baja un poco la DQO está básicamente en pedacitos por todos lados entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? preciso controlar el proceso e ir alimentando poco a poco paulatinamente este material hidrolisado a mi sistema de digestión a Nairobi para evitar choques de pH que pudieran desencadenar una desestabilización en mi proceso de digestión a Nairobi aquí otro punto muy importante es siempre estar revisando los tiempos de retención hidráulica recuerden que en la digestión en Nairobi óptimos estamos hablando de 35 40 días de retención o de tiempo de retención hidráulica obviamente hay sustratos más complejos que tienen por ejemplo una lignina y obviamente ese tipo de material se nos van a ir los tiempos de retención incluso hasta 70 días pero para hablar específicamente de biosólidos de estiércol de baja y de cerdo mayormente y residuos orgánicos de casa estamos hablando de tiempos de retención hidráulica óptimos entre 30 y cuando mucho 37 días pero no más si llegáramos a tener estiércol por ejemplo de gallina es decir la gallinaza ahí tendría yo muchísimo cuidado en cómo hacer la codigestión es decir la mezcla entre la gallinaza y cualquier otro sustrato que vaya a meter en la digestión porque la gallinaza recuerden tiene una alta concentración de amonía entonces el amonía tampoco es muy querido por nuestros microorganismos amairobios y tenemos que controlar el pH para que no se acidifique y exista una inhibición entonces siempre tenemos que ser muy cuidadosos sobre todo a la hora de hacer cogeneración perdón este codigestión a qué elementos vamos a poner o qué sustratos vamos a poner y en qué proporción para evitar este choque en el sistema y bueno aquí les pongo una tablita comparativa precisamente de los parámetros de control más importantes en el proceso de digestión anairobia si se dan cuenta aquí tenemos los parámetros convencionales de nuestra digestión anairobia y aquí tenemos los parámetros de control de la digestión anairobia de alta tasa si se dan cuenta lo más importante aquí a observar es precisamente la presencia de la alcalinidad y de los ácidos volátiles ácidos grasos volátiles en la digestión anairobia convencional andan por la orden de 2.000 2.500 miligramos por litro y para la alcalinidad y para los ácidos grasos 200 a 500 en el caso de la digestión anairobia de alta tasa podemos llegar hasta 10.000 miligramos por litro en alcalinidad y hasta 6.000 miligramos por litro de volátiles de ácidos grasos volátiles entonces si se dan cuenta a primera vista podríamos estar preocupados de que nuestro sistema está desestabilizado pero la clave siempre es hacer este cambio paulatinamente bien medido las cantidades que se van a introducir para que exista una activación paulatina de nuestros organismos hidrogenotróficos que van a ser precisamente los que van a estar mayormente presentes en nuestro sistema y que nuestro proceso no se desestabilice si se dan cuenta aquí tenemos una producción específica para el caso de la digestión en la aerobia convencional de entre 200 y 400 metros cúbicos de biogás por tonelada de sólidos volátiles contra 700 a 500 miligramos perdón metros cúbicos de biogás por tonelada de sólidos volátiles para la digestión de alta tasa entonces obviamente ya desde aquí estamos viendo una producción mayor de biogás porque simplemente el proceso está siendo optimizado y muy importante la reducción de sólidos se incrementa de 35 50 hasta un 70% entonces esto es lo que nos permite reducir la cantidad de digestato que vamos a tener a la salida ¿por qué? porque el sistema está consumiendo todas nuestras moléculas de carbono y transformándolas en metano biogás y entonces en vez de quedarse en el digestato se está yendo a la línea de biogás y eso es lo que explica por qué estamos entonces teniendo un incremento en la producción de biogás y entonces por ende debe de haber menos producción de digestato y bueno obviamente tenemos una serie de elementos que perdón que tenemos que estar siempre monitoreando durante especialmente esa transición yo me enfoco especialmente en estos tres que es el pH el tipo de predigestión que voy a hacer de remoción de líquido que voy a hacer y alimentar de forma estable y bueno aquí les he traído un caso de estudio práctico bajo el concepto atención interés deseo y acción para México obviamente atendiendo a que tenemos objetivos de desarrollo sustentable que cubrir con precisamente soluciones así como estas y aquí les pongo el ejemplo si nosotros nos enfocamos en la revalorización de residuos para la generación de biogás entonces podemos tener una serie de diferentes sustratos entrando a nuestra digestión en el caso de México podemos hablar de estiércol de vaca de cerdo biosólidos mayormente que están ampliamente distribuidos por todo nuestro país porque somos un país con un principio agropecuario bastante importante en este caso les pongo el ejemplo de un invernadero fíjense que los invernaderos también son un lugar en donde está muy interesante cómo podemos rehusar estos sustratos o estos residuos ya que pues las producciones si bien son bastante óptimas sobre todo en invernaderos de alta tasa existen residuos entonces este invernadero está ubicado en el estado de México y genera 15 toneladas de materia fresca por día de residuos entre los jitomatos que están golpeados los pimientos que no les gustaron los chiles que a lo mejor ya no quieren y hojas de estos elementos y la idea es precisamente meterlo a un tratamiento de digestión en una aerobia en donde se pueda generar biogás y digestar y con ello se generan aproximadamente 6.3 kilovatios eléctricos lo que equivaldría a electrificar 7 casos y darle beneficio a 22 personas se generarían 28.000 metros cúbicos de biogás al año y estaríamos generando media tonelada de biofertilizante al día en materia seca que se podría usar y se planea que este proceso de construcción y todo se lleve a cabo solamente en 8 meses y de otra forma estamos aquí viendo que utilizar estos materiales o estos sustratos nos permiten generar biogás que eventualmente se podrían por ejemplo comprimir para que ese biogás que recuerden que el biogás tiene 60 máximo 70% de metano se comprima y entonces tenga un 95% de metano y lo pueda vender como biometano o gas natural renovable que ahorita se va a empezar a poner de moda sobre todo con lo que está pasando en Ucrania y Rusia y bueno pues simplemente le doy un uso a biogás en el caso del digestato lo puedo vender como fertilizante orgánico mejorador de suelo ya eso dependerá de cómo quiero hacer mi modelo de negocio y lo que el invernadero o incluso la misma cofepris me va a dictar sobre características del mismo y entonces ¿cuál sería la acción? pues bueno que esas 15 toneladas de materia fresca de tomates echados a perder mayugados chiles que fueron a lo mejor atacados por algún tipo de plaga o que se nos cayeron a la hora de recolección y nadie los quiere pues se conviertan en biogás 28 mil metros cúbicos al año en biofertilizante media tonelada al día que pueda este este invernadero invertir para una planta de una biorefinería a 20 años y pues la inversión va a ser más o menos de 3 mil 6 mil euros depende si lo quiere utilizar como biometano o si lo quiere por ejemplo utilizar para cogenerar calor y electricidad ¿cuánto está el euro? pues básicamente multipliquen por ejemplo 6 mil euros por 23 y esos son los pesos mexicanos que les va a dar entonces pues o sea si bien es una inversión fuerte realmente cuando ves los beneficios que vas a obtener en 20 años pues entonces resulta interesante esto entonces por ejemplo estoy aquí haciendo rápidamente la cuenta 6 mil por 24 son aproximadamente 144 mil pesos por kilovatio eléctrico que tú tienes que invertir y habíamos dicho que se generan aproximadamente 6.7 entonces esto lo multiplico todavía por 6.7 y me da una inversión de un millón aproximadamente eso quiere decir que este invernadero para tratar sus 15 toneladas por día tendría que invertir un millón de pesos en el proceso de biodigestión para poder generar biogás y el biofertilizante y luego a ese millón de pesos le saco el 10% por ejemplo y esa es la cantidad que tiene ese invernadero que invertir anualmente durante los siguientes 20 años para garantizarte su planta de biodigestión va a tener una persona que lo supervise y va a estar operando es decir que si yo pudiera por ejemplo con el plan de negocios enfocarme en la venta de ese digestato como biofertilizante y de acuerdo al dato que me dio este invernadero ellos podrían vender cada tonelada de biofertilizante a 2.300 pesos pues entonces al año estarían sacando 330 mil pesos y entonces en 3 años ya habrían pagado este millón de pesos de inversión entonces cuando ya no empezamos a poner números a las cosas que hacemos se vuelve interesante porque entonces ya vemos un parámetro y bueno obviamente escondarían por nosotros y bueno con esto estaría concluyendo mi presentación hasta el momento y pues obviamente estoy a disposición para preguntas comentarios y espero que les haya que haya sido capaz con esta presentación de incrementar su interés en los procesos anaerobios y que ustedes dentro de carreras como la agronomía puedan entonces también pensar en el cómo podemos sacarle mayor provecho a todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día muchas gracias muchísimas gracias doctora que diste y peña ha sido como siempre una exposición maravillosa y que ya empieza a generar muchas preguntas tenemos una ya a través de facebook live que sucede si se realiza a otras temperaturas que no sean las ya mencionadas la hidrólisis va a ser menor esta temperatura se eligió porque hay bastante trabajo de investigación detrás para haber determinado que el 265 es la temperatura óptima en donde utilizo de forma óptima el vapor y genero la mayor cantidad de hidrólisis del material sí gracias si alguien tiene alguna pregunta puede levantar su mano para que lo identifiquemos por favor bueno mientras se animan aproximadamente sabe cuántos proyectos de este tipo se están ya lanzando en México en México con cambio todavía no existen proyectos de hidrólisis térmica pero existe ya vamos a decir proyectos y plantas de biodigestión un ejemplo de ellos es Atotonilco la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco la planta de manejo de residuos en Atlacomulco yo creo que son de los dos proyectos que están actualmente funcionando bien y generando un biogás que en el caso de Atotonilco por lo menos todavía se sigue aprovechando para la producción eléctrica de autoconsumo y bueno la planta de Atotonilco es gigantesca tiene 30 biodigestores de 15.000 metros cúbicos que eran la foto que les mostré de China pues 30 de esos que les mostré en la foto de China eso es lo que tenemos en Atotonilco que está en el estado de Hidalgo Gracias nos preguntan también ¿qué posición ocupan a nivel mundial los fertilizantes realizados mediante este proceso? Mentiría si digo que existe un lugar en específico porque realmente depende mucho de la legislación local en el caso por ejemplo de los Estados Unidos en la planta de tratamiento de aguas residuales de Blueprints en Washington DC prácticamente el biosólido de este proceso de cambio con biodigestión se vende en el Walmart entonces compite contra los fertilizantes locales pero por ejemplo en el caso de España perdón en el caso de Alemania aquí en Alemania este tipo de biofertilizante digerido con el pretratamiento cambio no es aceptado no lo podemos aplicar en los suelos de agricultura en Alemania en el caso de España si bien es también Unión Europea es diferente ahí todavía permiten aplicación de este tipo de elemento y la razón es porque en el caso de Alemania los alemanes dicen que cualquier residuo llámese estiércol residuo orgánico o biosólidos de una planta de tratamiento de aguas residuales tienen microcontaminantes y ellos no quieren microcontaminantes en su suelos entonces realmente va a depender muchísimo de la legislación local en donde queramos aplicarlo entonces no podría englobarlo porque si es muy específica la legislación local Gracias ¿Cada cuánto se debe alimentar un biodigestor y cómo sabes cada cuándo alimentarlo? Para que tú puedas tener una producción de biogás constante necesitas alimentarlo diario dependiendo de la disponibilidad del sustrato y de tus capacidades es decir de tus empleados puedes determinar si la alimentación va a ser en batch es decir un cierto número de horas al día o continua y lo dejo todo automatizado y entonces la alimentación es 24 por 7 pero todo va a depender de cómo quieres operar y para qué me alcanza el dinero para poder hacer las cosas ¿Y cuáles son mis objetivos? ¿Producción de biogás sin parar o producción de biogás a ciertas horas del día? Nos preguntan también ¿Cuánto tiempo duró la investigación y enlazando cuáles serían los principales retos que usted consideraría para utilizarlo en México? ¿Qué se requeriría para hacer la transición a un modelo energético más sustentable? Muy bien Detrás de esta investigación del proceso CAMBI hubo 10 años de investigación en la Universidad de Ciencias aplicadas en Oslo y prácticamente en el 97 se hace una patente y entonces empieza vamos a decir a comercializarse ¿no? Entonces hay 25 años ya de una comercialización después de 10 años de investigación ¿Qué se necesita en México? Que los políticos quieran cooperar con las energías renovables en México existen muy buenas legislaciones o sea por ejemplo la norma 004 de biosólidos de la Semarnat que les menciono es básicamente una adaptación de la norma de la Environmental Protection Agency la sección 503 en la cual clasifica los biosólidos en estas tres clases que les decía A, B y C A es de contacto directo con las personas B es dependiendo si va a ser por ejemplo para contacto indirecto y la C es de reforestación y nuestra norma 004 de Semarnat es prácticamente una adaptación muy buena de esa normatividad gringa a nuestras condiciones mexicanas tenemos también ya la normatividad de composta que es la NMX creo que 018 y es específica producción de composta a partir de residuos orgánicos entonces esta es una muy buena base para que nosotros que estamos trabajando en la biodigestión podamos empezar a clasificar el digestato de acuerdo a una normatividad local pero si hace falta mucho en mi opinión mucha disponibilidad y disposición de las autoridades y de la cuestión legal para que podamos proceder si ustedes se dan cuenta ahorita no podemos generar biogás para producción de electricidad y la venta a Comisión Federal de electricidad porque no se les da la gana esa es la verdad y si tú tienes una planta de biodigestión una planta de biogás que genera más de 500 kilovatios eléctricos al año están paradas todas están paradas con excepto de Atotonilco ¿por qué? porque esa pertenece a la Comisión Nacional del Agua entonces pues al final ahí se manejan de otras formas entonces creo que a nosotros como científicos en esta área nos toca empujar para que nos den el marco legal para que podamos aplicar porque si yo hablo con un granjero y le digo que en vez de comprar la electricidad a CFE para calentar sus pollos pues entonces que lo genere a partir del estiércol de sus vacas y obviamente a este granjero le van a brillar los ojitos ¿no? porque entonces se va pues sí porque va a ahorrarse una buena cantidad de recurso económico pero si la autoridad en este caso la CRE Comisión Federal de Electricidad no permiten tener una planta de biodigestión porque no se puede utilizar la electricidad porque a fuerza quieren que se consuma la electricidad entonces ¿cómo le hago? ¿no? tampoco le puedo vender a cada granjero una planta de biodigestión es mejor traer el estiércol de a lo mejor tres, cuatro granjas de la misma zona y entre los tres, cuatro se cooperan para la para la operación a que a cada granjero le construya una planta de biogás digo a mí le conviene ¿verdad? porque van a ser cinco plantas pero no es lo más óptimo entonces sí que tenemos la responsabilidad de empujar por unas prácticas y una conformanza que realmente sea factible y lógica porque lo que está pasando en México en materia de energías renovables no es lógico perdón pero no es lógico y es retrógrada y vamos para atrás o sea cómo es posible que se quiera invertir en petróleo cuando tenemos muchísimos recursos para poder echar a andar energías renovables ¿no? entonces creo que nos toca esa parte a nosotros ¿el biogás es mejor como alternativa comparado con el biotanol en el caso de generadores de biocombustibles? bueno la pregunta sería ¿cuál es el sustrato para generar el biotanol? si genero biotanol a partir de maíz el cual es alimento en nuestro país yo diría no no vayamos por esa línea mejor usemos residuos orgánicos estiércol residuos de casa porque esa necesita ser aprovechada y nos estorba y estamos perdiendo dinero entonces mejor usemos esto generemos el biogás y ya podemos definir si uso el biogás para generar electricidad y calor o lo comprimo y lo meto a un ducto de gas natural y lo vendo como gas natural renovable entonces todo otra vez depende de cuál va a ser mi objetivo y mi tomador de decisión qué ganas tiene de colaborar conmigo y bueno tenemos tiempo para una pregunta más en facebook live qué ventajas tiene la hidrólisis térmica sobre los pretratamientos biológicos físicos y químicos por qué razón decidió dedicar su trabajo al pretratamiento térmico muy sencillo muy sencillo porque el el tratamiento el pretratamiento térmico por ejemplo en este caso de cambio el único recurso que yo utilizo para hacer el pretratamiento es vapor si bien tengo que invertir en una caldera para generar el vapor y poderlo meter a mi proceso solamente necesito agua biogás para mi caldera genero mi vapor y listo en el caso de un tratamiento biológico voy a necesitar una herramienta genética voy a necesitar algún microorganismo que va a costar dinero para poder hacer el pretratamiento si voy por otro pretratamiento por ejemplo microondas voy a necesitar electricidad en una cantidad bastante considerable para generar microondas y finalmente porque es una tecnología que estuve estudiando durante mi doctorado y pues tiene los 10 años de investigación que les comento y 25 años de experiencia en el mercado que respalda y 56 plantas operando que yo creo que dicen más la experiencia que cualquier otra cosa y es el proceso más robusto que conozco hasta el momento de pretratamiento muchísimas gracias pues bueno como comentábamos ha sido una excelente ponencia en los comentarios se ve reflejada y por lo que se ve también hay muchas dudas y como lamentablemente se nos está terminando el tiempo la doctora Cristi Peña ha dejado sus redes sociales para que la puedan contactar en caso de que tengan más dudas o tengan un interés mayor en profundizar sobre este tema y pues no me queda nada más que agradecerle pues la excelencia ponencia el tiempo que nos ha dedicado hoy a la universidad de colima y al programa transferencia de conocimientos y a todos los alumnos y académicos y personal de la universidad que nos han acompañado muchísimas gracias por su asistencia y esperamos vernos el próximo mes muchísimas gracias y buenas tardes a todos gracias hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal!